...el concepto, no, pero el concepto, a ver, cuando una carrera se gana un... ¡Un premio! ¡Bien! A ver, la clase social que surgió con el capitalismo, ¿son los... los... La burguesía... ¿Es un...? Un burgués. Ya, es un escritor. ¿Qué tiene ese nombre parecido al apellido? ¡Jorges! ¡Bien! Eh, ya, el fútbol está un animal en... ¡En la descripción! ¡Bien! Eh, los animales más grandes del mar. ¡Ballenas! ¡Bien! Eh, ¿dónde vamos a ir en el verano? Eh, a la... ¡Las ruinas de... ¡A Machu Picchu! ¡Bien! Eh, estas preguntas de este programa son preguntas de... ¡Cultura! ¡Bien! ¡Bien! Eh, nosotros tenemos talento, habilidad... Eh, empieza con... con... con la parte más arriba del cuerpo. ¿Cabeza? Ya. ¿Conocimiento? No, empieza con... ¡Cerebro! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Ya, con la primera cilada de eso, ya. Ya. Eh, nos superamos talento, actitudes... ¿Capacidad? ¡Bien! Eh, el director de E.T. Eh, Steven Spielberg. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡La gente joven se luce aquí! ¡En el tiempo es solo! ¡Medidos amigos, estamos felices! ¡El amor es más fuerte! ¡El amor es más fuerte! ¡Veanlo, como se abrazan! ¡Es tanto que vengan los amigos, que vengan todo el mundo saludando! ¡Vengan, vengan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuatro millones de pesos y un automóvil cero kilómetros! ¡Aplausos! Y la posibilidad para la próxima semana, si ellos quieren, de aumentar este premio! ¡Aplausos! 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 ¡Felicitaciones, Panchito! De verdad, lo han hecho extraordinariamente. Déjale un besito a la Pelu. Dejó muy en anto el apellido Paulete usted. Lo hizo muy bien, pero muy bien. Bueno, nuestra modelo le entrega un cheque que es de ¡cuatro millones de pesos! Bueno, y la pregunta, que de todas maneras queremos hacerles, ¿Pelu vuelve en la próxima semana? ¿De más? ¡Sí, vuelve en la próxima semana esta pareja! Queridos amigos, estamos felices. Hemos coronado una jornada realmente espectacular. Y el mes de ese primer nos ha traído mucha suerte. Nos ha ido muy bien. Y debilamos con una pareja de gente joven que nos llena de orgullo. Y muy simpática, con mucha alegría. Además, por favor, amigos, ocupen su auto, porque ustedes se lo han ganado brillantemente. Adelante, por favor. Adelante. 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 Gracias por ver el video